Top gente cubriendo el concierto de guatemalteco Ricardo Arjona desde Madrid El problema no es conciencia El problema es que te espero El problema no es problema El problema es que me devuelve El problema no es que mientas ¡Mienta! El problema no es que juegue El problema es que he escondido Si me gustaste por ser libre Ni soy yo para cambiarte Si me quedé queriendo solo ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte Es que tú no sientas lo que yo El problema no es quererte 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 Eleven ¡Suscríbete!